Estamos en Las Vegas, banda. Vean nomás esta locura, eh. Está muy cañón. Nos estamos grabando de a 10 años por ciudad. Ha sido la única. Nos vemos. Vean, vamos. Vamos a rear. Estamos aquí en Fremont. Sí, Fremont Street. Y vean nomás qué cañón está, eh. Una completa locura. Ahí es donde normalmente la gente se casa, miren. Ahí están. Acá hay varios nombres. De hecho, se está celebrando una boda en esos momentos. Vean nomás. Ahí va la novia. ¿Será la novia? ¿Será la novia? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Va de blanco. Y las damas atrás. Como yo. Hay varias. Hay varias que están aquí sobre esa calle. De hecho, estamos en el norte de Las Vegas. Pero a donde nosotros vamos es a esa tienda. Que seguramente ustedes ya reconocieron algunos. Porque todos hemos pasado tiempo viendo la tele. Y viendo esa tienda. Me refiero al famosísimo programa de El Precio de la Historia. Y esa es la tienda. Está justamente en la esquina de Las Vegas Boulevard. Y Garcés Avenue. Ahí está, miren. 24 horas. Dice 24 horas, pero no es cierto. Hoy banda, dicen que ya se va ahorita en media hora. Vamos a ver qué tal está. Vean qué bonito se ve. Calorón, eh. Calorón. Hay que caminar bastante aquí en Las Vegas. Miren, de hecho, justo este es el estacionamiento. Donde luego se han hecho varios trueques. De esta tienda. Vean nomás. Sí, lo han visto. Cómo de que no. Pero nada más. Y veo, miren. Aquí si ustedes entran a una aplicación. Rick les manda un mensaje por video. Vamos a ver qué tal está la tiendilla. Qué tal, eh. Uf. Todo el mundo ha visto este alentado. Cómo de que no. Se siente uno como andar en el truco. Nada más me hace falta un... Que un venezolano esté traduciendo mi voz. Ahí afuera se escucha. Se siente igualito. Nada más. Vamos a recorrerla toda. A ver qué nos encontramos. Porque sí hay como... Algunas secciones y toda la cosa. A ver si nos llevamos a ver un recuerdito. Miren. Aquí hay varias cositas. Chumli. Playerita. Llaveros. Gorritas. ¿Qué tal, eh? Ahora le tienen aquí unos picazos. ¿Qué? Sí, esperan. ¡Hala! Salvador Dalí, miren. ¿Cuánto costaba? Esta, $1,500 dólares. ¿Cómo lo ven? Salvador Dalí. ¡Wow! Miren la... Sopa Camden. $1,500. Miren, como lo vieron en Poe Stars. $6,000 dólares. Este que no sé qué sea. Estos zapatos son... Puma Olympic Track Shoe. ¡Órale! De 1968, miren. Vale $100,000 dólares, $100,000 dólares estos zapatos. ¡Hala! $8,500 esta. Este pato. Miren, me dice que es un pato Colima Pottery Dog. ¿Colima? ¡Órale! ¡Órale! ¡No manchen! ¡Qué onda, eh! $2,700 este Big Fish in the Small Poe. ¡Órale! A ver, no sé qué sea por... Mira, del Apolo Lunar. Apolo Lunar. $2,000. Esta ruleta. En el Perrillo. Casi $800 dólares. ¡Órale! ¡Qué loco, eh! Y los Picasso. A ver, ustedes tienen duda. $800 dólares este Pablo Picasso. $800 dólares. $800 dólares este también. $2,200 este, miren. $2,300 cualquiera de estos que ven aquí. ¡Hala, madre! No, los zapatos fueron los que me han impresionado más, eh. $100,000 dólares. ¡Wow! Miren. Tokyo First 125. Están muy famosos, se volvieron muy de moda estos muñequitos. $640. Esa está linda, ¿no? $20. Está bonito. Playerita. O sea, es que es una tienda de antigüedad. Es una tienda de empeño, pero se volvió muy turística. Obviamente debido al programa. Miren, aquí hay... ¡Uy, Are! Danillos de compromiso, eh. Algo me está llamando. Bolsas Chanel, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Yves Saint Laurent. Con 15% de descuento. Por cierto, esta bolsita, $1,500 dólares. Ah, sorry. No, 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 no. Estoy bien, gracias. Mira, allá está la playera de Ronaldo y de Rooney, autografiadas. Aquí están todos, álbumes, litografías y sobre todo autógrafos de Terminator, Katy Perry. Está The Weeknd, está The Weeknd, está... Vean ahí esto. A ver si se ve ahí. Es la bofetada de Will Smith con Chris Rock y tiene los dos autógrafos. No sé cuánto valga. No, no me la llevaría. $180 dólares. Pero cómo me lo llevo. Voy a regresar. Próximamente voy a regresar aquí a Las Vegas. Se me hace que sí me la va a llevar. Sería un gran regalo. Una bala. Para tu café. Cálebre 50 para tu café. Mucha joyería. De ese lado tenemos juguetes, mira. Juguetes. Uno más. ¿Pueden hasta allá? ¿Eh? Bien. Sí, pregunten de ahí. Vean aquí qué hay. ¿También quieres tickets? ¿De qué? Perdón, ¿esto? De festival de cartas. Ah, festival de cartas. Órale. Ah, es hoy y mañana. Sí. Ahí va a estar el Chomley. ¿Ahí va a estar Chomley? Órale. ¿Y cuánto vale el ticket? Ahí lo están dando gratis Jenny. La camisa roja. ¿Y dónde es? En el casino. Creo que en el Flamingo. Ahí está la dirección. Ah, en el Flamingo Road. Órale. Oye, viene un montón de gente, ¿verdad? ¿Más turístico? Todos los días. Todos los días. ¿Compran más o vienen más a curiosear? Comprar. ¿A comprar? Pues las dos cosas. Un poco de todo. O sea, el que compra, pues viene a comprar bastante. De todo. Oye, ¿y hay una cosa? ¿La más cara que haya? Al fondo están los zapatos Puma. Esos zapatos son los más caros. 100 mil dólares, ¿no? Sí, los vi. Pero, ¿quién los usó? Es un atleta norteamericano que ganó la medalla de oro y fue uno de los primeros que hizo la protesta contra el racismo. Y usando esos zapatos y usando esos zapatos, pues ganó. De ahí empezaron las demás empresas a fabricar zapatos de ese mismo estilo. Órale, ¿y por eso el precio, no? Claro, solamente hay tres pares. Ah, ¿y tienen dos ustedes? Dos y el otro está en el museo de Puma en Alemania. No, pues con razón el precio. Una religión. Está bien chido. Muchas gracias, hermano. Sí, por venir. Gracias. No, pues ya sabemos ahora sí por qué la historia, ¿eh? Miren, acá hay una moneda Troy, 30 de plata. 30 dólares, muñecos. Hay un montón de cosas, la verdad, ¿eh? Un montón, miren. Tom Hanks ahí. Acá está Tom Cruise. Acá están los cazafantasmas. Y un precio de 300. Ah, no. 1,500. O 4,000. No, veo bien. A ver, a ver, a ver. 4,500. 4,500 dólares. Rápido y Furioso también. Con las placas, vean. Las placas de los coches. Eso está súper chido. Wow. Las placas, ¿eh? Se venden mucho las placas estas de los coches de Rápido y Furioso. Está bien chido. Acá hay mucha joyería, ¿eh? Mucho juguetito. Megan Fox. Ahí. Tony Stark. Claramente mucha gente quisiera esto también. Como de que no, vean. Relojes. Miren, el relojito es 20% de descuento. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál les gustaría? No soy mucho yo de relojes, ¿eh? ¿Cuál? Aquí hay armas. Armas viejas. Cosas de la Segunda Guerra Mundial. Como antigüedades de guerra. Es lo que hay por acá. Vean nada más. Cascos. Cascos. Hay muchas katanas. Cámaras viejas de Venezuela. Está agradable, ¿eh? Está cotorro. Está cotorro, ¿eh? Vean, mira aquí. Yo quiero saber cuánto vale la de Ronaldo y la de Rooney. Sí, miren, acá están los relojes de alta gama. Anillos. Ahí está. Vení. Órale, ese es Vinny Vinion el sombrero, pero no se vende. Ese es nada más de recuerdo. Miren, ahí está Benzema, Modric, Ronaldo, pero con la del Madrid. Miren, está el 20% de descuento. Digo que es el Memorial Day, que es un día... Por eso hay tanta gente también en Las Vegas, porque justo estamos en este Memorial Day, que es el 29 de mayo. ¿Cuál celebra? Kiss, Bob Dylan, Lev Zeppelin y muchas cosas más. Ahí está el Cristiano Ronaldo levantando la copa. Y la de Messi también está ahí al lito. ¿Cómo la ven? No, pues está bueno, ¿eh? Está bueno el lito, diría mi papá. Oh, qué padre, qué a todo dar, lalito. Hola, ¿cómo estamos, mi jefe? ¿Todo bien? Caliente, sí. Ando haciendo un nuevo video para acá. Acá andamos. ¿Usted de dónde viene? De Macale. Oh, a todo dar, ¿eh? Así, adaptado al calor. Esto es nada, es como si tuviera clima, ya. Así es. Igualmente, cuídese, que Dios lo bendiga. A toda la gente mexicali, cómo no. Oh, chulada, ¿eh? La gente mexicali igual de caliente que esa ciudad. Así es la gente. Ya nomás, acá hay... Estos son recuerditos en el Google, Bobulhead 20, el full set 60. Tenemos a todos. No, pues obviamente ellos ya no están aquí tan seguido. That's great. Where is that? Ah, ya. Mira nada más. Uf, 40. Claro que queremos una. Claro que queremos una. Cómo no, vean nada más. Uf, chulada. Vean nada más. Sí queremos una. Claro que queremos una. Y la última L ya la voy a agarrar mejor. Ahí en rosa. También, vean qué bonita. Sí, cómo no. Sí queremos una, ¿eh? Creo que esta es la mejor. No sé ustedes qué piensen. Para mí creo que es la mejor. Esta, gran recuerdo. Y así ya te ves tú como empleado. Lo que logra un programa de televisión, ¿no? Está muy cañón. Cómo a través de la tele uno compra ese tipo de cosas. La verdad, por eso, si les gusta la ruta de la gamacha, compren. En tienda foodie.mx. La verdad nos ayuda muchísimo. Sí nos ayuda muchísimo. Miren, ahí hay un fósil cincuenta y cuatro. Cinco mil cuatrocientos. ¿Cuál? Miren nomás. Cuarzos. ¿Qué tal? Está bien chido, ¿eh? Está muy chido. La playera de Ronaldo, ¿cuánto vale? Tengo. Tres mil setecientos. Tres mil setecientos. ¿Igual la de Rooney? No, no, es un diferente precio. Ok. Diferente precio. Ok. Sí, nos compramos la playerita. Vean, nos dieron la bolsa. Y también, vean nomás. Nos dieron... Un sticker. Ahí, aquí lo traía. Aquí está. Un sticker, miren. Una bandita de... El lugar. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Cuarenta dólares, pues si es caro. Pero pues yo creo que, pues básicamente, la experiencia. O sea, nos comimos una hamburguesa de casi el mismo precio. De ocho pisos para un video que ustedes próximamente van a ver. De hecho, va a aparecer actual nacional aquí en Estados Unidos ese video. Y, pues la verdad, no nos lo acabamos de dejar gigante. Pero fue, básicamente pagamos la experiencia. Aquí, yo creo que es exactamente lo mismo. Vean, aquí están los... Los novios. Nomás. Qué buena tacapilla, eh. Está a punto de celebre, de celebrar. ¡Congratulaciones! ¡Congratulaciones! Está muy bonita esta capilla, eh. Muy bonita. Pero hay varias, les digo. Hay varias. Y miren, en esta también, en esta capilla, también se están casando, eh. Muy famoso. Muy famoso casarse aquí en las bebidas. Vean, aquí es donde empieza esta famosa calle. Que se ve muy impresionante, eh. De verdad, qué chido. Y aquí está esta famosa tirolesa que cruza toda la calle. Ahorita, a ver si tenemos la fortuna de ver como la banda se avienta. Vean nomás como se pone. Obviamente hay muchas chavas que están tomando fotos. Eh, pues con gente. Hay muchos, muchos músicos. Pero también hay mamados, eh. Foto con Chippendales. Vean nomás. agárrale chiquilla cariñosa agárrale vean ahí va la banda volando sobre la calle hay varios bares que están en la calle vean nada más también allá pues bares que están así abiertos y hay diferentes escenarios donde hay DJs, suenan las bocinas vean nada más todo el tiempo están escuchando música y hay una DJ que de pronto hace también show y también pone música, está muy cañón vean ahí va la gente volando y al fondo hay otro grupo que está tocando en estos momentos y además vean al lado un bar con show en vivo miren como si fuera Coyote Ugly sobre la barra bailando que tal eh y ahí hay un bar muy famoso porque vean la fila que hay al fondo hay un grupo tocando en vivo qué divertido es qué divertido es qué tal eh en este lado también hay show también está en la señorita toda la cosa muy divertido que esté al menos en esta ciudad está muy divertido aquí no sé quién esté hay un famoso aquí banda y no sé quién sea no 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 quién está aquí en la nubega saludos Lalo muy conocido mi carnala ahí estamos eh muy conocido la banda huevo muy conocido eh qué tal no mames está como presentando su tequila algo así miren con un muñequito Ted a Mark Wahlberg con toda seguridad se quedó a la mitad la muchacha fueron a rescatarla valió valió ya no más se apagaron todas las luces viva visión qué pasará qué está pasando luego lo que aplican te llaman y ya te tomas la foto y ahí vámonos su famosísima propina entrale padre entrale entrale algo que está muy chistoso es que los shows que están aquí en la calle pueden estar así parados hasta que no recolecten la cantidad que ellos pues desean por así decirlo es cuando empieza el show entonces aquí está y la gente está esperando a que empiecen a bailar y por ejemplo ellos ya llevan estamos aquí casi 10 minutos y todavía no no todavía no empieza de hecho hasta mi jefe ya se llevó más el show y también les dio eh chido el compa hasta arriba de la torre hay un juego mecánico ala vea si es cierto ve nomás el de Six Flags ajá el no me acuerdo como se llama el de Six Flags ándale aquí es donde oficialmente empieza no la ciudad pero sí el momento de todos los edificios perrones de las velas los hoteles ah sí los hoteles pues vean nomás ahí está el Circus Circus 9 minutos no sé si se vea pero vean como la torre de Trump la Trump Tower está o sea parece que es de oro está muy cañón está muy verga esto y luego chequen el Fashion Show parece como si fuera un ovni o una tabla de surf no sé también se vea muy carne y de este lado el Palazzo aquí estamos en el Mirage pero adelantito a ver si todavía llegamos al espectáculo que ya te lo estábamos viendo de lejos duran 3 minutos vean y de este lado tenemos el Scissor Palace miren ahí están las fuentes del Bellagio en esos momentos dándolo todo porque es justo el que está al lado vean nomás el París el Bellagio 8.15 ¿qué te dije? y si me haces 10 horas te cuento la historia ¡Molaré! ¡Hala! vean nomás aquí en el Bellagio ¡Muérdalo! ¿cómo ven? vean nomás ¡Wow! ¡Wow! no sé cómo hacer música de emperador romano pero el César aquí en plena apostadiza 777 vean aquí están los jets de famosos gente con mucho dinero aquí estamos al ladito del aeropuerto y vean ahí es donde está el famoso letrero de las Vegas ogrosas de Nevada ahí le falta ¿qué onda? ¿qué onda? Vegas le hace falta unos lucecillas ahí hay un estacionamiento vean motos coches banks porque pues todo mundo viene aquí a ver este letrero que la verdad yo me lo imaginaba mucho mucho más grande está chiquillo o sea vean el de al lado que es el de Harley Davidson y si le gana considerablemente ¿no? pero aquellos propiedad privada yo siempre pensé que este letrero iba a estar así como que gigante y mientras aquí mi compas venden fruta y agua miren frutilla y agua a gusto ahorita quiero una frutilla y vean nomás la cantidad de banda que anda echándose la fotito pues es que es un ícono este letrero es algo que todo que viene a Las Vegas tiene que ver pero vean como les digo yo me lo imaginaba mucho más grande y la verdad no está tan tan grande de hecho pues ahí miren también hay fotógrafos profesionales que te pones ahí miren fotirri vámonos 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 nada más oigan cuando le pones aquí cargar gasolina con tu tarjeta que vean hay comerciales que tal una cosa que está muy cañón aquí en el aeropuerto de Las Vegas es que sigue habiendo máquinas para jugar y gente jugando no se cansan en todos lados gasolinerías todos lados cualquier tiendita lo que sea hay máquinas y en el aeropuerto también hay máquinas y no solamente la salida la llegada apenas estás recibiendo tu maleta o esperando y hay máquinas hay máquinas a gastar dólares aquí vean el amanecer aquí estamos muy temprano en el aeropuerto porque nos vamos a otra ciudad pero vean como se ve bien bien y así es como se ve en Las Vegas nada más ya estamos yendo hasta nuestro siguiente destino pero vean que vista olala vean el estadio ahí pronto regresamos Vegas vean nomás que perros ya llegamos a nuestro siguiente destino en este viaje que está larguito eso fue lo que pasó en Las Vegas muchas gracias por ver el video la neta vamos a estar aquí tenemos de a dos de a día y medio mejor dicho por su edad cualquier cosa interesante lo voy a sacar en este canal y toda la comida se va a ir a otro lado que pronto ustedes van a saber cuídense mucho chau chau